Por primera vez el camión de pescado para todos en el pueblo de Arroyo Dulce. ¿Cómo se vendió? ¿La repercusión de la gente? Es espectacular. La verdad que la recepción de la gente ha sido bárbara. Bueno, impulsando lo que es el programa de la Secretaría de Comercio, todo lo que es a precios oficiales. Y bueno, acercándonos al lugar donde más cuesta que viva el pescado. Yo soy la coordinadora regional de la Red Comprar. Y entre otras cosas, lo que traemos son el tema de los camiones a todo lo que es la segunda sección electoral, digamos, a toda la zona. Entre ellos, Salto. Estos camiones, si bien vos vas a ver que hay camiones hace mucho tiempo en Salto, en la plaza principal, no son los camiones oficiales de la Secretaría de Comercio de la Nación. Son camiones populares que traen diferentes ministerios. Desde la Secretaría de la Nación nosotros empezamos a venir en julio de este año a Salto. Y siempre la idea de la Secretaría es descentralizar, digamos, los lugares a donde llevamos los camiones. Y para que, a ver, la idea principal es que pueda llegar a toda la gente y principalmente a aquellos que no tienen acceso por ahí a las políticas de precios cuidados. Creemos que es mejor, en vez de llevarlo a la plaza del pueblo, en este caso de Salto puede ser de otras plazas, descentralizarlo. Es así que desde que llegó acá el camión, ejemplo, en Salto, nunca lo pusimos a la plaza. El camión fue a Inesindar, el camión fue a Barrio Polígono, fue a la plaza del Parque de las Madres. Y ahora mismo Arroyo Dulce. Esa es nuestra idea, en realidad, descentralizar. Sacarlo de la plaza principal de los pueblos. Para que pueda llegar realmente a la gente que, bueno, nosotros tuvimos una buena aceptación ayer. Sí, la gente te pregunta si va a poder volver, si va a volver. Sí, esperemos que sí, que podamos seguir con esta política, independientemente de las elecciones. En realidad vuelve más o menos entre 20 días y un mes. Cada 20 días y un mes puede volver, digamos. Y otra cosa que sí tratamos es de, en realidad, esta es una herramienta, digamos, el sistema de los camiones, para fijar precios de referencia, pero es una herramienta accesoria, digamos. Nosotros apuntamos más que nada al fortalecimiento del comercio de proximidad, o sea, en los almacenes, en los barrios y en las localidades. Porque lo que nosotros buscamos es, a ver, no desalentar. Por ahí el comerciante acompaña al consumidor, viste, hasta por ahí, porque tiene una libreta o porque tiene una cuenta corriente durante el mes. Entonces, lo que buscamos es alentar a esos comerciantes. Por eso armamos, hay una red de precios cuidados para, de la red comprar, para que los comerciantes, los almacenes pequeños, puedan comprar con precios especiales en los mayoristas de la zona. Porque ellos puedan vender a precios cuidados con un margen de ganancia y puedan mantener esa clientela, ¿no? Porque si no, es como desparejo también la cosa. Si nada más viene el camión una vez por mes, le sacas un mercado por ahí a los almacenes de barrio y no es la idea de eso. Nosotros no tenemos problema, en el caso como coordinadora de la zona, de recorrer solo, solemos hacerlo así, ir a cabo en las almacenes del lugar y explicarles de qué se trata, a ver si están interesados o no en adherirse a la red para poder comprar con esta diferenciación de precios en los mayoristas. Mismo cuando viene el camión, pueden comprarle al camión a precios mayoristas. Pero un poco la idea principal, viste. A ver, ojalá el camión llegara y no vendiera nada porque todos los comercios tuvieran un buen precio para los consumidores. Eso sería el éxito de la política, realmente. ¿Por qué los camiones, por ejemplo, que se acercan a Salto no se pueden acercar a este arroyo? Porque quizás sería bueno que una vez al mes el de los lácteos y de pescado se acerque al pueblo. ¿Se podría programar eso? Esas no dependen de la Secretaría, no son oficiales de la Secretaría. Creo que son del Ministerio de Desarrollo, pero la verdad es que habría que consultarlo en el municipio porque no lo manejamos nosotros en la Nación.